Música Desde este viernes 7 de diciembre se viene realizando en el estado de Mérida el ecofestival de la papa nativa. Diferentes colectivos vienen realizando esfuerzos conjuntos por hacer un llamado a la conciencia agroecológica y al rescate de rubros autóctonos. En este caso estamos, este año 2012, celebrando el primer ecofestival de la papa nativa para dar visibilidad a un trabajo que se viene haciendo desde hace 10 años en los páramos de Mérida, apoyando a los campesinos del páramo en su proceso de rescate de las variedades de papa nativa. Esas son las papas originarias, las papas que heredamos de nuestra cultura originaria y que fueron relegadas por la papa, llamada papa comercial, la papa del agronegocio y que convirtió buena parte de nuestros páramos y los ecosistemas aledaños en verdadera minería agrícola, más que una agricultura. Nuestros ancestros consumían una cantidad infinita de tipos de papa. Lixia nos explica. Ok, estas son algunas de las papas que hemos trabajado en Gaviria y estas son las cuidas. Esta es la arbolona negra, ok. Una de las características de las papas nativas es que tienen ojos profundos, por eso la agroindustria la desprestigia, porque ellas necesitan una papa uniforme que puedan pelar fácil, ok. Porque están botando la concha que saben que está intoxicada. Entonces, esta es una papa que se come con concha, tiene este color morado, mancha el dedo, pues, me pigmenta. Ahí es donde yo digo que están, pues, esos nutracéuticos, esos flavonoides. Esta negra, igual que la rosada, tiene una pulpa color crema, intenso. Es una papa que, como dicen los compañeros, es muy arenosa. Es decir, ellos lo que quieren decir es que tiene mucha materia seca. Es excelente para freír, para preparar ñoquis. Estamos especialmente recuperando plantas, cultivos que son ancestrales, pues. Como podemos ver acá, el yacón. El yacón es un tubérculo. Como ver una planta de yuca, verdad, que echa su tubérculo, pero se consume como fruta. Como lo podemos apreciar acá, verdad, tiene un color melón. Simplemente lo pelamos, le quitamos la concha y lo podemos comer como si fuera una manzana. Nosotros estamos, venimos desde Yaracuy, pero también estamos articulados con varias organizaciones en Lara y que hemos venido como estableciendo cada día más enlaces con los compañeros del rescate de las papas nativas. Ayer estuvimos en Gavidia compartiendo la experiencia de la celebración de los 10 años del proyecto de rescate de papas. Que, bueno, ya hemos hecho algunos intercambios previos durante todo el año y, bueno, para nosotros ha sido bastante placentero. Entre otras reflexiones, la transformación del modelo de producción agrícola pasa por estar conscientes que debemos romper con la concepción capitalista de concebir el alimento como una mercancía. Una de las cosas fundamentales para ese cambio son los cambios en las políticas agrícolas y alimentarias. Si los créditos que dan a los agricultores son para comprar agroquímicos, bueno, no van a cambiar el modelo. O sea, las políticas alimentarias tienen que estar guiadas a transformar el modelo. Entonces, si a los consumidores solo se les da productos procesados, harina procesada, enlatado, bueno, los consumidores es lo que aprenden y lo único, lo que tienen acceso en la esquina, a pocos pasos de su casa, pues es eso y es lo que aprenden. La primera invitación es hacer la reflexión desde el plato que nos comemos diariamente. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿De dónde viene? ¿Y bajo qué modelo de producción viene? Para poder hacer desde esa reflexión cualquier iniciativa para la transformación. Creemos que esta experiencia de asumir los del consumo, que es bien valiosa aquí en Mérida y que es muy poco visible también a nivel nacional, es bastante importante. El llamado es sobre todo a sumarse para la gente que está en la ciudad desde el consumo. Y a los compañeros que están ahí dando la lucha con la transformación del modelo productivo, con sus experiencias agroecológicas, también a buscar tejer esas alianzas entre el consumo y la producción para disminuir o erradicar esa distancia destructiva, que es la que nos separa y la que sostiene el modelo del agronegocio, el modelo transgénico y el modelo agrotóxico.